Uy, ¿puede ser Maluma? No, no creo. ¿Tú crees que tiene pinta de Maluma? No, por nada. Bienvenido a este nuevo, nuevo show. ¿Qué se llama? Yo soy, yo soy... Luis Fonsi o Luis Miguel. Luis Fonsi, puede ser. Se llama por Luis Fonsi. Hola. Hola. ¿Cómo estás, guapo? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Franco. Frank. No Franco, sino Frank. A tu papá le faltó tinta en el lapicero. Ha dicho Franco. ¿Franco o Frank? Franco. Ah, habla bien, pues. Habla Franco, ve. A ti te faltó ir. Escucha bien tú, si le he hablado muy bien. No te metas porque a mí sí me faltó oreja. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A qué hora te has levantado hoy día? No sé la hora. ¿Cómo que no sabes la hora? O sea, tú te levantas, te puedes levantar a la una de la tarde. Y de frente a tu mamá te dice, almuerzo. ¿Qué? ¿Él canta todo el día o no canta todo el día? A veces, a veces. Le gusta cantar, pero a veces. ¿Tú sabes de qué hora te levantas? Yo sé perfectamente de qué hora me levanto. ¿A qué hora te levantas? Seis y media de la mañana. ¿A qué hora te levantas? Ay, qué tarde. ¿A qué hora te levantas tú? A las once. ¿Alguna vez te has despertado y te han dicho almuerzo? Sí. ¿Y qué has dicho? Sí. ¡Yé! Pero tú sí, Franco, has tomado desayuno. Pues, claro. Ah, entonces te has levantado siete, ocho de la mañana. Claro. ¿Qué has tomado de desayuno, Franco? No me acuerdo. ¿Qué? No, me estás tonteando tú, ¿no? No, pero es en serio, no me acuerdo. ¿Cómo no me acuerdo? Lo único que nos gustaría es que se acuerde del personaje a quien vas a imitar. Eso sí sabes. Ah, sí. Y la letra de la canción también te la sabes. Pues, claro. Cuento una cosa. Si eres Miguel, Miguel es mi cantante favorito de la vida. ¿De verdad? De la vida. Vamos a hacer un concurso. Si dices sí o si dices no, pierdes. Si eres legal, te voto a ese escenario para que me hagas tu ternida. ¿Cuál es tu plato preferido? Mi comida favorita es el ají de gallina. ¡Qué rico! ¿Pero con huevo y con aceituna o qué le pone? ¿Papas ancochaditas? ¿Qué quiere? Claro. Aú. ¿Quién cocina en tu casa? Mi mamita y mi mamá en los domingos. Tu mamita. ¿Me odias? Mi mamá también cocina en tu casa. ¿Cocina buenazo? ¿Quién cocina en tu casa? O sea, tu papá no cocina nada. No, mi papá se para flojeando. ¿Tu papá para flojeando? ¿Has dicho? ¿Flojeando? ¿Qué significa flojeando? Que tiene flojera y no hace nada. ¿Cómo se llama tu papá? Porque ¿a quién le dice eso a tu papá? Tu mamá le dice... ¿Estás flojeando? ¿Le dice así? Sí, yo también. ¿Ah, tú también? Ahora tú vas a hacer así. ¡Estás flojeando! ¡Qué lindo! El ají de gallina es tu plato favorito. A mí también me encanta el ají de gallina. El ají de gallina y también este tallarín verde. ¡Oh, mi favorita! Mi favorita del tallarín verde. ¡Qué rico! Tallarín verde con carne. Con tu bici apanado. Claro, eso sí. ¡Qué rico! Franco, ¿y cuando seas más grande ya sabes más o menos qué quieres ser? De la NASA y arqueólogo. ¡Oh, de la NASA! ¡Guau! Muy bien, Franco. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Luis Fonsi. Chicos, un cierto con manitos arriba. A la derecha. Me quedo callado, soy como un niño dormido, que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro y te lo digo a los gritos. Y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Y yo, ya no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que... ¿Qué? ¿Así se dice? ¿Así se dice? Sí Diga Diga princesa ¿Princesa? Tienes que decir Sí, diga princesa Ay, me derrito por ti, Franquito Franquito, escúchame Si bien eres entonado Si bien tienes un lindo timbre de voz No está pegadito al tono de timbre de Luis Fonsi Yo te pregunto algo ¿Te sabes despacito? Sí Mirá está acá, mirá está acá despacito ¿Vení, está bien acá? Esa es despacito y va a reventar en mi cabeza Vamos a cantar despacito Dinos nuevamente quién eres y canta Yo soy Luis Fonsi O sea, la canción es buena, pero ¿ya la he escuchado tantas veces? ¡Ay, franco! ¡Oye! Oh no, oh no Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me estás gustando más De lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Tengo que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Otra vez! Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Verme en las paredes de tu laberinto Lear si de tu cuerpo a todo en manuscrito Mira, 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 mira Quiero bebinar tu pelo Quiero hacer tu ritmo ¡Qué le enseñe a mi boca! Tus lugares favoritos ¡Favorito, favorito, baby! Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido el ritmo, te comentámelo Yo sé qué estás pensando Yo voy a ir intentándolo Mami, estoy datiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba De prueba de mi vaca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver tu amor A ti te cabe Yo no tengo prisa, yo no quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito, pasito Sabes, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito No entendía Porque qué bien te sabes La letra completita, Fernando Tu coro, Katia Palma Gracias Y el coro de los chiquitines Se sabía la letra completita Tengo que serte sincera, Franco Y me ha gustado más esta canción Que en la anterior En la anterior nos habíamos ido De afinación, de tiempo Hay que tener mucho cuidado Porque el artista que estás imitando Es muy perfectito con su afinación Con su tiempo y todo lo demás Así que hay que corregir eso Yo te voy a decir que sí Bueno, Franco Franco, yo voy a ser un poco rudo contigo ¿Verdad? Es que a mí me han puesto para observar la imitación Que por lo menos tenga un acercamiento Sabemos que la diferencia de edad es notoria Pero por lo menos había que practicar Algunos matices de este cantante, de Fonsi Entonces yo más he escuchado a Franco Cantar, que canta bonito Que es encantador Pero no he encontrado a Luis Fonsi Yo te voy a decir que no Tienes uno mío, un ciego de Mari Carmen Que queda solamente Como le dijiste, princesa, ¿no? De Katia Hermoso eres Franco, yo también voy a ser ruda contigo No ¿Ruda? Pero para decirte que sí Bienvenido y a seguir practicando, Franco No te hagas el Luis Fonsi Y ándate donde tu familia Despacito Anda donde tu papá, despacito Para que se leen todos muy juntitos Hace rato que están con gritos ¡Hala! ¡Abran todo el barrio! ¡Hala! A ver, abran de nuevo, por favor Para ver Abran A ver, abran Abran, por favor ¡Ey! Ahí está más divertido Vamos a ir para allá Caña o Katia A darte un abrazo y un beso De la princesa ¿Le das un abrazo y un beso? ¿Le das un abrazo y un beso? Sí Dale, venga Gracias, princesa A su lugar